No importa cómo estés, sin problemas o con estrés, y si estás agudeado, ya sea triste y desesperado, toma tus vitaminas, con el padre Víctor Manuel, Patricio Silva. Vitaminas para el alma, que te llevarán a tener calma, dale alegría a tu vida, escuchando al padre Víctor Manuel, Patricio Silva. Vitaminas a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. Dale vitaminas a tu ser, de esperanza y amor, que alegran el corazón. Alimenta tu alma y tu ser, para llegar al Señor y a la santificación. Pues un saludo a mis hermanos y hermanas. Este, estoy acá desde Ciudad Juárez, transmitiendo vitaminas para el alma, y bueno, no sé cómo vaya a estar la señal, la verdad, si va a estar muy lento, si se va a escuchar bien, o no, ¿verdad? Pero quiero intentarlo. Este, así que, al menos para no perder la costumbre, de al menos sintonizarnos y poder unirnos en oración. Así que, este, quiero saludar a quienes están conectando en este día. Ah, eh, ah, bueno, es miércoles veinticuatro de marzo del dos mil veintiuno. Así que, este, bueno, voy a saludar a María Morales, buenos días, saludos. Eh, María Malagón, buenos días. Este, Manuela Anely Pérez, saludos, bendiciones también para ti. Maru Ocampo, eh, saludos también hasta Pandal, California. Eh, Guille Ruiz, buenos días, saludos. Este, oh, gracias, Tere, por dejarme saber que se escucha y se ve bien. Este, Esther Lazo, buenos días, eh, saludos. Tere Huerta, bendecido día también para ti, saludos. Este, gracias por avisarme que se escucha bien. Este, Angélica López, buenos días. Margarita Pérez, buenos días, este, saludos. Margarita, me da gusto saber que estás bien. Este, saludos a Ciudad de los Vientos en Chicago, ¿verdad? Este, José Franco, buenos días. Eh, sí, gracias, gracias a Dios que me dieron lo de la visa y, y que puedo regresar allá a mi ministerio en la preciosísima sangre. Marta Elena López, buenos días. O Marta Elena me dice que no se escucha bien. No sé si, este, a lo mejor alguien más pueda confirmar que no se escucha. O a lo mejor necesito hablar un poco más, más alto para que se escuche mejor. Bueno, eh, Chela Ochoa, buenos días. Y gracias a Dios, sí, este, que Dios te bendiga también. Ah, buenos días, Rosa Cruz. Buenos días, Ale Martín López. Ah, gracias a Dios. Marta Elena López, bendiciones. Y Melda González, bendiciones. Eh, y Marta Elena López dice que ya se escucha bien. Ah, pues bueno, no sé, a lo mejor iba a ser un poco difícil. Quise intentarlo, este, pues estoy usando el wifi del hotel donde me estoy quedando. Eh, pero por, por lo regular, pues siempre a veces no es tan fuerte. Especialmente para tener algo en vivo, a lo mejor va a haber algunos problemas. Así que les pido perdón de anticipo. O pidan a Dios para que se pueda escuchar bien, ¿verdad? Este, Verónica Flores, Rodríguez, buenos días. Gracias, eh, la verdad que sí. Gracias a Dios que me concedió estar aquí en Ciudad Juárez. Nunca me imaginé, es una, una ciudad, digo, dentro de cada vez es bonita porque es México, ¿verdad? Este, Rocina Reyes, buenos días, saludos. Leti Robledo, buenos días. A María Morales, eh, gracias a Dios, eh, Dios es grande. Este, este, gracias Leti de que se escucha bien. Y Ale Martín dice, yo lo puedo escuchar bien. Eh, pues gracias. A lo mejor que, este, ahorita no va a estar por, por YouTube. Ah, no sé si a lo mejor después Esther me puede ayudar para bajarlo y para ponerlo en YouTube. Una, no quise arriesgar, eh, para no estar lidiando con dos cosas, pero espero que más tarde pueda estar en, en, en YouTube y también, eh, por, este, Spotify en, en el podcast. Bueno, mis hermanos, yo creo que, pues nos, nos, nos vamos a, a encomendar a Dios para iniciar esta sesión de vitaminas para el alma en este 24 de marzo. Este, buenos días, Josefina Bañuelos, eh, saludos, saludos a tu familia, este, saludos allá por San Fernando, California, y, y por todos los que nos escuchan en diferentes partes, este, de Estados Unidos y algunos lugares de México. ¿No? Ah, gracias, este, María Malagón, ah, por tus comentarios. Pues bueno, pues vamos a dar inicio, este, esta sesión de vitaminas para el alma, eh, confiando y poniéndonos en la presencia de Dios y como siempre lo hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús, en el nombre del, del único nombre que tenemos al vacío. Comenzamos. Un saludo cordial, mis hermanos y hermanas, de Cristo Jesús y María Santísima, soy el padre Víctor Manuel Patricio Silva, estoy transmitiendo desde la, desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Este, este, yo creo que algunos entraron y, bueno, quise pedirle sus oraciones. Una, porque uno confía en Dios que lo que suceda siempre va a ser, este, para voluntad de Él, para gloria de Él. Pero, pues, qué mejor que a veces encomendarnos a las oraciones como cuerpo místico de Cristo. Así que, este, estamos en esta ciudad, la verdad, nunca pensé poder venir a Ciudad Juárez, pensando por todo lo que a lo mejor se dice de la ciudad, pero es una ciudad que realmente la gente muy hospital, hospitalaria, muy amable, lugares muy sabrosos como, pues, en México se tiene, ¿verdad? Así que, pues, he tenido la oportunidad de, de conocer, pues, algunos lugares, de comer buena comida mexicana. Así que, este, pues, bueno, gracias a Dios, me acompaña Roberto y Roselia, este, Castañón, desde San Fernando, California, que vinieron manejando conmigo desde allá, desde San Fernando hasta acá. Así que, pues, estamos, pues, agradecidos por Dios, por el, el hecho de, de venir, el hecho de que también a lo mejor todo salió a lo mejor como uno esperaba. Este, y gracias a Dios, al parecer hoy en la tarde, pues, ya me entregan la visa, ya puedo cruzar y poder regresar a mis labores, a mi ministerio, allá en Chulavista, California. Y, bueno, para continuar también con la labor, y yo sé que a lo mejor donde quiera hay necesidad, no podemos decir que solamente hay necesidad en Estados Unidos, donde quiera. Yo creo que México no es la excepción y, y ciertamente, yo creo que todavía hay situaciones lamentables que se viven en el, en el país de México con la violencia, con tantas situaciones que realmente a veces nos, nos limitan en la, en la libertad, en la seguridad, en la confianza. Y por eso vamos a poner todos en manos de Dios, para que el Señor siga haciendo los, que los frutos de su presencia, pues, sigan convirtiendo nuestras ciudades, nuestras familias principalmente, y así poder convertir el mundo. Y estamos en este día 24 de marzo, miércoles 24 de marzo del 2021. La liturgia no nos presenta ningún santo, pero, eh, yo recuerdo que, este, el Papa, eh, Francisco, que canonizó a San Oscar Romero, San Oscar Arnulfo Romero, este, designó que el 24 de marzo era la fiesta, pues, de que se celebraría en honor de, de, de Oscar Romero, San Oscar Romero. Así que, con eso, pues, queremos saludar a todos nuestros hermanos del Salvador, a nuestros hermanos de Centroamérica, porque hay un gran intercesor, de hecho, Oscar Romero es el primer santo centroamericano. Así que, así que, él puede interceder por tantas cosas que todavía en su tiempo, pues, vivió él y tuvo que morir bajo la violencia, y todavía a lo mejor en nuestros pueblos de Latinoamérica, pues, seguimos sufriendo todos estos estragos de la violencia. Pedimos que él interceda para que podamos tener un futuro mejor, un cielo nuevo, con una tierra nueva, en Cristo Jesús. Así que, vamos a encomendarnos a él en este día, y vamos a iniciar, pues, nuestra sesión de vitaminas para el alma. Este, quise empezar con, con la canción que Luis Montoya grabó, este, tomando vitaminas para el alma, para que en medio de las situaciones que tú estés viviendo, no te sientas solo. Dios está contigo, en medio de la vida, que a veces podemos, no sé, puede estar todo marchando bien, y gracias a Dios, y qué bueno, este, que tomemos esos momentos buenos que estamos viviendo como fuerza, porque tarde o temprano vendrán momentos difíciles, no porque, no porque uno quiera ser pesimista, pero a veces es la realidad humana. Pero lo importante es que, agarrados de Dios, nada nos podrá tumbar. Podemos seguir adelante, podemos seguir teniendo alegría, aún en medio de los momentos difíciles. Así que, sigamos confiando en Dios, y bueno, estamos en la última semana de la cuaresma, nos hemos preparado durante 40 días para esta celebración de la Semana Santa, el acontecimiento más grande de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Así que, si al menos podemos decir, bueno, pues no me he preparado bien durante estos 40 días, pues nunca es tarde. A lo mejor este es el momento de iniciar un proceso de conversión más profundo en el Señor. Estamos a unos cuantos días para el Domingo de Ramos, y con eso se abre la Semana Mayor, la Semana Más Grande, la Semana Santa, que le decimos. Así que hemos esperado 40 días, pues a entrar de todo, de lleno, para celebrar estos misterios de nuestra fe. Así que vamos a disponernos para tomar nuestra vitamina. Creo que va a ser más sencillo que usual. Una, porque no tengo todo lo que necesito acá, pero sí, al menos vamos a hacer un momento de oración, y vamos a contar un cuento que nos ayude a entender mejor, de otra manera, desde otra vista, de otra perspectiva, mirar la voluntad de Dios. Así que vamos a empezar nuestra oración de la mañana. Felizamos a quienes están cumpliendo años en este 24 de marzo. Me imagino algunas personas están cumpliendo años, o algún aniversario que el Señor les bendiga, les fortalezca, les conceda vida en abundancia, y también pedimos para aquellos que están pasando un momento difícil, de enfermedad, un momento de dolor, que Dios sea su fortaleza y les dé la sanación, si es su voluntad. Así que nos disponemos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha mi oración y atiende a mi grito, que llegue a ti esperanza mía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos el libro. Tengo en la cruz mis brazos siempre abiertos, para que vengas pronto a refugiarte, prenderte entre estos plazos, perdonarte, secos de amor y de indulgencia ciertos. Son dos ramos, dos ramas, son dos huertos, derramando este en flor de parte a parte, que de tanto quererte y esperarte, se quedaron exámenes, exánimes y muertos. Maduro el corazón se dora en la era, contempla la amarilla primavera, palmo a palmo, extendida por mis brazos. Desde la cruz te entrego el alma entera, que se me cae a pares a pedazos, esperando respuesta tus abrazos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Un hermoso himno, estamos en la espera de la Semana Santa, y el punto central, hasta cierto punto, pues es la cruz, el momento de la crucifixión. Porque es la muestra del amor, el amor se demuestra en los momentos difíciles. A veces cuando las cosas van bien y tenemos amigos, y pues todos nos sonríen, todos nos sonrían, porque todo va bien, pues está bien. Pero cuando vivimos momentos difíciles, cuando necesitamos de alguien y nadie nos socorre, ahí se ve el verdadero amor. Los que se queden ahí, los que nos busquen, los que nos ayuden, es porque nos aman. En el sufrimiento se comprueba el amor. Así que Dios nos demostró en el sufrimiento el amor que tiene por nosotros. Y por eso dice este himno, dice, tengo en la cruz mis brazos siempre abiertos. Porque un símbolo, el símbolo de la cruz que tenemos nosotros es el Cristo que está siempre abierto con sus brazos, esperando para abrazarnos. Entonces dice, tengo en la cruz mis brazos siempre abiertos para que vengas pronto a refugiarte. Qué hermoso, qué hermosa manera, porque es como que Dios nos quiere dar un abrazo, quiere refugiarnos en sus brazos. Y por eso los tiene siempre abiertos. Dice, prenderte en estos plazos, perdonarte, cepos de amor y de indulgencia ciertos. Estos brazos que se abren para refugiarnos, pero también para perdonarnos, para darnos su amor y darnos la indulgencia, indulgencias que es el perdón de nuestros pecados. Dice, son dos ramos, dos ramas, como si fuera un árbol, el árbol de la cruz con dos ramas. Dice, son dos huertos derramando, este en flor de parte en parte, que de tanto quererte y esperarte, se quedaron exánimes y muertos. Este árbol con estos dos ramos, estas dos ramas, nos esperan. Y dice, de tanto quererte y esperarte, se quedaron a veces muertos. A veces Dios quiere darnos, quiere darse a nosotros, pero nosotros los dejamos ahí. Dejamos su gracia que no nos abrace, ¿verdad? Dice, desde la cruz te entrego el alma entera, que se me cae a pares a pedazos, esperando respuesta, tus brazos. Jesús está con los brazos abiertos esperando un abrazo, pero espera la respuesta de nosotros. Espera que nosotros podamos corresponder a esos brazos abiertos, dándole un abrazo de amor a Él, ¿verdad? Qué hermoso himno, en espera de este tiempo, que estamos ya prontos, la Semana Santa, en la próxima semana. Vamos a meditar el Salmo 46. Dice el Salmo 46, Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Él nos somete a los pueblos y nos ojuzga a las naciones. Él nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Porque Dios es el Rey del mundo, tocad con maestría. Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Los príncipes de los gentiles se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los grandes de la tierra y Él es excelso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es un salmo de alabanza, un salmo hermoso, el salmo cuarenta y seis. Dice, pueblos todos batir palmas. Batir palmas significa una, es mover palmas, ciertamente. A lo mejor también es aplaudir, aclamar a Dios con gritos de júbilo. Dice, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Ahora, este Dios que nos creó, este Dios que nos dio este mundo, este Dios que nos dio la vida y que nos da la vida cada día. Dice, nos escogió por heredad suya, gloria de Jacob, su amado, el pueblo de Israel. Dice, tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. Es un salmo también de alabanza, un salmo de alegría, un salmo de festín para este Dios que es el Rey del mundo. Dice, porque Dios es el Rey del mundo. A veces pareciera que no, ¿verdad? Pareciera que el mal es el que está reinando en el mundo. Pero hay un Dios y Él va a juzgar algún día. Con amor y con misericordia, pero va a juzgar. Y por eso nosotros tenemos que confiar en este Dios que es el Rey del mundo. Dios reina, dice, sobre las naciones, Dios se sienta en su trono sagrado. Y uno de los tronos sagrados de Dios es la cruz, ¿verdad? La cruz de Jesucristo, que es su trono, su corona, es una corona de espinas, como decimos. Y recordamos el Viernes Santo. Y por eso yo creo que es darnos a este Dios con esta alegría y con esta entrega que Él nos ofrece y que Él nos da. Vamos a leer una lectura del libro del profeta Isaías. En este día es una lectura corta. Isaías 50, del 5 al 7. Dice el libro de Isaías. El Señor me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me peleaban, apaleaban las mejillas a los que me mesaba mi barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estamos cerca de la Semana Santa y por eso nos presenta en la liturgia esta lectura breve, corta de Isaías. Es la historia del siervo, del siervo de Yahvé, que es el símbolo, la prefigura de Cristo, que va a morir por nosotros. Y por eso nos habla de este siervo de Yahvé, perdón, dice que el Señor me abrió el oído, dice yo no resistí ni me eché atrás. Sabemos que Jesús, ante el sacrificio, ante la cruz, Él nos echó para atrás. Él tuvo a lo mejor la oportunidad de escapar, de huir. Pero era el momento oportuno para demostrar que Él era obediente y era fiel a Dios. Dice, ofrecí la espalda a los que me apaleaban, la mejilla a los que me mesaban la barba. No me tapé el rostro ante los ultrajes ni salivazos. El símbolo de la pasión de Cristo, que se dejó como siervo, como cordero, llevado al matadero, nos dice también el profeta Isaías. Así se entregó, no se echó para atrás. Vivió su vida para hacer la voluntad de Dios hasta morir en la cruz. Así quedó Él, dice, pero ¿por qué este siervo de Yahvé está seguro? Dice, porque el Señor me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Y mis hermanos, cuando Dios nos ayuda, lo que venga, que venga. Cuando estamos abrazados y agarrados de Dios, lo que venga, estamos seguros. Estamos seguros porque el Señor es nuestra ayuda. Es difícil, no es fácil. Yo creo que a lo mejor decirlo es fácil decirlo. Vivirlo, ahí está el reto, ¿verdad? Pero dice, por eso no sentía los ultrajes, porque yo sabía que el Señor me ayuda. Dice, por eso endurecí el rostro como pedernal, como piedra. Puse mi rostro fuerte. Dice, sabiendo que no quedaría defraudado. ¿Cuántas veces nos defrauda la vida? Nos defraudamos nosotros mismos, nos defraudan otros, ¿verdad? Pero cuando estamos confiados en el Señor, no quedaremos defraudados, aunque a lo mejor las cosas no marchen como uno quiere. Aunque nosotros quisiéramos tener una vida diferente. Aunque nosotros quisiéramos vivir algo diferente. Por eso tenemos que agarrarnos más de Dios, para que aunque venga lo que venga, vamos a estar firmes. Digo, no quiero decir que a lo mejor no nos va a doler, no vamos a llorar. Vamos a llorar, vamos a llorar, no va a doler algunas cosas, porque amamos, porque somos seres humanos. Pero confiamos en Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso, a veces cuando alguien muere, ¿verdad? Que alguien está llorando, dejemos que llore. Pero digamos, ten confianza en Dios. Ten fuerza en Dios. ¿Alguien le está doliendo algo? Bueno, está bien que le duela a ese ser humano. Pero ten la confianza en Dios. No perder la confianza en medio de esas dificultades. Hacemos la respuesta a esta lectura. Ahora, usted va a repetir después de mí esta frase. Él me librará de la red del cazador, me cubrirá con sus plumas. Él me librará de la red del cazador, me cubrirá con sus plumas. Vamos a hacer el cántico de Zacarías. Este es propiamente de la oración de la mañana. Ya tiene tiempo, porque eso lo hacíamos antes para vitaminas para alma. Siempre cantamos el cántico de Zacarías. Pero por diferentes, pues, hemos tenido algunos cambios. Pero hoy vamos a hacerlo, el cántico de Zacarías. Vamos a hacer la antífona. Dice, si se mantienen en mi palabra, serán de verdad discípulos míos, dice el Señor. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo y ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador de la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham, concedernos que libres ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de él todos los días de nuestra vida. Y a ti, niño, te amarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y anunciar a su pueblo la salvación mediante el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si se mantienen en mi palabra, serán de verdad mis discípulos, míos, dice el Señor, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué hermosa expresión de Jesús, vivir en la verdad, ser honestos, ser transparentes. A veces yo creo que vivimos ocultándonos, no siendo honestos, no siendo sinceros, y eso nos hace esclavos. Pero dice esos, vivan en la verdad y la verdad los hará libres. Sepan, dice, conozcan la verdad, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Qué llamado tan grande para nuestro mundo, para nuestra iglesia, para nosotros mismos, vivir en la verdad, ser verdaderos, ser transparentes, ser justos, ser claros, vivir en la verdad y la verdad los hará libres. Digo, tampoco vamos a estar a todos juzgando y criticando porque nosotros somos los que vivimos en la verdad y tampoco se trata de eso, yo creo que vivir, dice, dice, este, Santa Teresa de Ávila decía, la, la humildad es la verdad. La humildad tiene que ser, si vamos a ser verdaderos, tenemos que vivir en la verdad, en la humildad. No vamos a vivir en la altanería, decir, ah, es que yo lo sé todo, yo lo puedo todo y nadie tiene que decir nada porque yo, yo soy, yo voy a ser solamente transparente y honesto. Tampoco es eso, ah, no caigamos en los extremos. Vamos a ofrecer nuestras necesidades. Jesús nos ha dicho que si permanecemos en su palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. A él acudimos diciendo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú que no dejaste de acercarte a los hombres y a las mujeres a través de la palabra y del testimonio de los cristianos, da perseverancia a los que han recibido el encargo de predicar el evangelio. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú que nos liberas de las ataduras del pecado, suscita a misioneros que puedan llevar la buena noticia de la salvación a quienes no te conocen. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú que utilizaste imágenes de la naturaleza para explicarnos los misterios del reino, ayúdanos a tener espíritu contemplativo para reconocer las huellas de tu amor en la creación. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú que nos has prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, renuévanos con tu Espíritu Santo para que lleguemos a gozar eternamente de ti. En la nueva Jerusalén, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Tú que has mostrado tu amor por cada uno de los hombres y de las mujeres, ayúdanos a mirar a los demás con afecto. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pues pedimos por las necesidades de cada uno de ustedes, por sus familias. Pedimos también por el fin de esta pandemia, el fin de esta situación que vivimos, por todas las situaciones de violencia en muchos países, aún en Estados Unidos con esta balacera que hubo en Boulder, Arizona, que sigue afectando no solamente nuestros países de Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y de Latinoamérica, que no podríamos decir que no suceden, suceden muchas cosas también difíciles y lamentables. Pedimos por el fin de esta violencia para la paz, para que esta Semana Santa sea el inicio de un mundo más pacífico, más amoroso y más lleno de la misericordia de Dios, roguemos al Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Ahora ustedes ofrezcan sus propias necesidades. Por esas necesidades roguemos al Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Pues ponemos todas las necesidades, las que están en nuestros corazones, que Dios bien conoce. Pedimos por las personas que han puesto también diferentes peticiones para que Dios escuche esas necesidades y puedan ser respondidas favorablemente. Y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues también encomendamos a nuestra Madre Santísima y pedimos a la intercesión de San José en este año josefino para que también interceda por cada uno de nosotros. Y decimos, Dios te salve María, llenares de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Óregus. Ilumina, Dios compasivo, los corazones de tus hijos que tratan de purificarse por la penitencia. Y ya que nos infundes el deseo de servirte con amor, dígnate escuchar paternalmente nuestras súplicas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Quiero leerles una historia. Yo creo que mañana, primeramente Dios, o si no el viernes, vamos a meditar las lecturas, porque estoy pensando que no sé si mañana, por el viaje, o una tarde, o mañana temprano, pueda hacer vitaminas mañana, pero el viernes, primeramente Dios, vamos a meditar las lecturas, especialmente porque es el domingo, el domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa. Así que quiero compartirles una historia, una historia bonita, hermosa, un poco larga, pero vale la pena escucharla. Se llama Esmeraldas Encantadas. Vamos a escuchar esta historia. Dice, Hace muchos, muchos años, hubo un niño, hubo una vez un niño que solía jugar debajo de un gran pino, cercano a su casa. Después de cada lluvia alrededor del árbol, brotaban muchos hongos, alineados en forma de círculo, que servían de asiento a un grupo de pequeñas hadas, tan chiquitas como muñequitas, pero capaces de hacer cosas maravillosas. Al poco tiempo de conocerse el muchacho, y las hadas ya eran grandes amigos. Francisco, que así se llamaba al niño, mantenía en secreto esa amistad, porque la gente no suele creer en las hadas, pero se divertía mucho con ellas. Pero llegó el invierno, y el padre del muchacho decidió hacer leña de ese pino. Francisco le rogó de todas formas que no cortara ese árbol, ya que era la morada de sus extrañas amigas. El padre aceptó su pedido, a condición de que Francisco se ocupara de conseguir la leña para la casa durante todo el invierno. El chico pasó ese invierno trabajando muy duro, recorriendo la comarca, juntando leña para cumplir la promesa que salvaría al pino, y al padre, y el padre cumplió la suya, porque así son los padres. Llegada la primavera, las hadas se enteraron del sacrificio realizado por Francisco para salvar el viejo árbol, y decidió recompensarlo, regalándole una cadena de oro con seis grandes esmeraldas. Estas piedras, le dijeron, tienen poderes mágicos que te darán toda la felicidad. Mientras la lleves en el cuello serás amado, conseguirás para ti todo lo que quieras, y llegarás a ser inmensamente rico. Pero para el resto de los hombres, solo serán unas piedras muy valiosas, pero sin esos poderes. Muy pronto Francisco comprobó la verdad de esas palabras. Tenía cuanto deseaba, y todo lo que emprendía, le salía bien sin ningún esfuerzo. Aunque, como no ambicionaba riquezas, poco uso les daba a las esmeraldas encantadas. Pero ese verano hubo una gran sequía, y el hambre se apoderó de los hombres, y de las mujeres, y de los animales, porque se perdieron todas las cosechas. Francisco intentó solucionar esos males con sus piedras encantadas, pero todo fue en vano. Sus poderes solo actuaban para él, no para los demás. Podría salvarse él del hambre y la miseria, pero nunca ayudar a sus semejantes. Rápidamente corrió hasta la ciudad más cercana, vendió las piedras por las cuales le dieron una fortuna, y volvió a su comarca con una enorme carreta cargada de alimentos, ropas y hasta grano para los animales, para que nadie se enterara de que había sido él quien trajera todo eso, lo fue dejando frente a las casas de noche, sin que lo vieran. A la mañana siguiente, todos encontraron los grandes paquetes frente a sus puertas, y fue como un día de reyes para todos. Hubo alegría y alivio, aunque nadie sabía a quién darles las gracias. Pero Francisco estaba preocupado, porque tendría que confesar a sus amigas las hadas que se había desprendido de las maravillosas piedras que le regalaron. Lo hizo con un poco de miedo, pensando que se enojarían. Pero las hadas comprendieron que Francisco no necesitaba unas piedras encantadas para ser feliz. Le bastaba con su propia bondad. Por eso le hicieron otro obsequio, para que llevara en su cuello. Esta vez le dieron un humilde pañuelo, ajustado con un pequeño anillo. Ese pañuelo le recordaría siempre de que nada valen las riquezas, ni la propia felicidad, cuando no se las puede compartir. Que lo que se consigue sin esfuerzo, carece de verdadero valor, y que el amor al prójimo es la mayor alegría que alguien puede gozar. Porque no hay felicidad más grande que compartir tu felicidad. Qué interesante historia de Francisco y las hadas. Sabemos que es un cuento nada más, no es que sea cierto. Pero es interesante escuchar, que Francisco conoce estas hadas en un árbol, en un pino, donde era el lugar donde ellas llegaban, y él las quería, se sonan amigos, y su padre decide un invierno cortar ese árbol para sacar leña para el invierno. Y él dice, no lo cortes. Él le rogó de muchas maneras para que no fuera así, y dice la historia que el papá de Francisco, le dice que no va a cortar el árbol, pero él tiene que proveer la leña, y él se esfuerza durante todo el invierno para conseguir y cumplir su promesa, y su padre cumplió su promesa. Las hadas, cuando ven el sacrificio, le ofrecen esta corona de esmeraldas, este collar, una cadena de oro con esmeraldas, donde le va a traer todo lo que él desee para él, para él. Pero Francisco, que tiene un corazón bondadoso, sabe que viene una sequía, una hambruna, y toda la gente está condenada a muerte. Y él quiere ayudarles, pero no puede, porque solamente las esmeraldas trabajan encantadas, trabajan solamente para él. Así que él va, vende y dan una fortuna, y con eso ayuda y salva al pueblo. Y él se siente apenado con las hadas, porque se lo dieron, pero cuando les comenta, se dan cuenta las hadas de que Francisco realmente no necesita nada para ser feliz, porque su bondad es suficiente. A veces, mis hermanos, vivimos en un mundo en el cual pensamos solamente nosotros. Queremos solamente nosotros. A veces decimos, de que lloren en mi casa, que lloren en casa ajena, el mejor que lloren en casa ajena. O a veces solamente nos centramos en lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos. Nosotros queremos sacar provecho solamente para nosotros. Y a veces queremos que la felicidad sea solamente para nosotros, aunque los demás sufran. A veces nuestra vida puede estar tentada por el egoísmo, por el egocentrismo, por la soberbia y a veces mirarnos solamente a nosotros mismos. El máximo ahora soy yo, después yo y al último soy yo. Así que nos da esta muestra de que la felicidad se consigue siendo bondadoso, siendo generoso. Que de nada sirve ser felices cuando no hay con quién compartirlo. De nada sirven las riquezas, porque las riquezas nos pueden traer una cierta felicidad, pero no la felicidad completa y verdadera. A veces hay personas que carecen de muchas cosas y son felices. Algunas personas tienen todo en la vida y son tan infelices. Por eso el dinero a veces no lo es todo, pues. Como no lo es el trabajo, como no son otras cosas materiales. La felicidad viene por la compasión, por la bondad, por el amor, por todas las cosas que no se ven, que no se pueden tocar, pero que existen y que podemos dar. Y por eso la muestra del gran amor se da con Jesús en la cruz, símbolo de nuestra salvación y nuestra redención. Donde Él nos ofrece la felicidad eterna, nos da su amor y es lo que nos ofrece, su amor prácticamente para abrirnos las puertas del cielo, para darnos las puertas de su gracia, para darnos todo lo que necesitamos. A lo mejor nos necesitamos una cadena con esmeraldas para alcanzar la felicidad. Necesitamos a Jesús que es lo más valioso, lo más poderoso y lo más rico que podemos tener en nuestra vida. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por estar conmigo en este día en este Vitaminas para el alma que la próxima sangre de Cristo los cubra, los proteja, los llene siempre de vida, vida en abundancia. sean felices, sean que los demás sean felices y vivan la vida en plenitud. Muchas gracias por todo lo que hacen por mí y bueno, gracias por sus oraciones. Primeramente Dios nos veremos allá en Chulavista, California ya este haciendo siguiendo Comitarias para el alma. Mañana no les prometo que puedan hacer Vitaminas por el viaje pero el viernes por seguro y necesitamos meditar las lecturas del domingo porque vamos a empezar la Semana Santa. Pues preparen su corazón, preparen su vida para esta Semana Mayor. Que Dios les bendiga, un saludo desde Ciudad Juárez en Chihuahua, los chihuahuenses en Chihuahua, México. Un saludo a todos, que Dios les bendiga y gracias por sus comentarios a todos ustedes. Quisiera a lo mejor ver algunos comentarios de alguien que pusieron por ahí este antes de que me despida bueno, Balbina, Alejandra Sandoval, María Morales, Rosy Ortiz, este, Manuel Aneli, Yolanda Navarro, Margarita Pérez, varias personas que pusieron sus comentarios, este, Roselia, bueno, que está en Guille Ruiz, Valbina Castillo, este, Virginia, Virginia Gómez, Yolanda Navarro, Marta Elena López, este, bueno, mi hermana Fanny, eh, mi comadre Dalia López, Dalia, perdón, Dalia González, comadre, el apellido, el apellido, Ale Martín, bueno, que Dios les bendiga, este, nos vemos primeramente Dios pronto mañana o pasado mañana, por seguro, yo creo que mañana va a ser un poco difícil, este, bueno, que Dios les bendiga, tengan un excelente día, y saludos desde México lindo y querido, ajúa.